Llegó el momento de hacer nuestra sección estrella Llegó el momento La gente lo pide Llegó el momento La gente lo quiere Llegó el momento Sí, porque tú, a esta hora de la mañana ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Dale Al WhatsApp que lo viene ahora ya, que se reportan, ¿qué estáis haciendo? Más 56 9 6 2 4 5 8 2 14 Recuerda, usted responde, estoy haciendo ¿Qué estáis haciendo? Usted ya conoce, ya como es la dinámica Sí, 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 calla, cachaya Puyá, 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 puyá Hola A trabajar, camino para la feria Que le vaya muy bien Que le vaya bonito En un taco en toda lava con américo de presión Chuta a la payasá ¿Qué estáis haciendo? Me estoy fumando el dedo Cállate el hermano, oe Camino de cara a mi colparrín Ah, que le vaya a su hume Estoy haciendo corner show Corner show Vamos que se puede, vamos que se puede Es jueves, es jueves, juega Chile Estoy haciendo Le mandamos saluditos al Brunito, vista cuero a Bruno Eso, buenos días, ¿qué estáis haciendo? Me viendo cómo se lleva mi plata pagando cuentas Ah, la plata se nos escapa por los dedos ¿Qué estáis haciendo? Estoy pegando mosaico ¿Pegando mosaico? ¿Pero por qué está pegando mosaico? ¿Qué? 8.50 a la mañana ¿What? Estamos acá en el camión de la basura en Punta Arena ¡Muchas gracias, cabrón, por mantenernos limpiecitos a la ciudad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios! ¡Estoy manejándose mi trabajo, Punta Arena! ¡Que le vayas súper! ¿Qué estáis haciendo? Me estoy haciendo el mañanero ¡Pero mío, tan temprano! Camilo, la dequita me quedó dos mios ¡Chuta! ¡No, qué se puede! Preparando mi desayunito Me estoy haciendo huevitos Pero no las verás ¡No! La amiga aclarando desde el momento ¡Toro! ¡Toro! ¿Cachai o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy en Santiago Centro Está todo cerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí en el centro por la concha de la lora? Oye, pero no puede estar cerrado hasta ahora la mañana Oye, pero ¿qué onda? Sé que es el lugar de regiones, pero no es Santiago de Chile ¡No puedo creerlo, me llego! ¡Hola! Me estoy haciendo del dos y voy en el medio taco ¡Me estoy haciendo del dos! ¡Cuidado con el cuello, Tortuga! ¡Voy a trazar el colegio! ¡Ah! ¡Vamos que llegáis! ¡Vamos que llegáis! Oye, que puntual el profe Oye, sí, ¿qué onda para hacer las nueces? Me quedé dormido No llegó el trabajo Voy a dejar recién a mi hijo ¡A que lo vaya bien! ¡Hola! Estoy terminando de trabajar Y me voy para mi casa para hacer la dormición ¡Que lo vaya bien, señor Epidemia! ¿Qué está haciendo? ¡Llegao en un taco, co, co, co! Hola, buenos días ¡Hola! Estoy manejando y una vieja se me peló ¡No! ¡Se le anda pelando la vieja en el auto! ¡Vieja, pela! ¡Ya! Camino a lanzarse, a trabajar ¡De vuelta a dejar a los mocosos en el colegio! ¡Por qué no soy pobre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Y nos vamos con el último! ¡A ver, gente, no va por aquí! ¡Por qué es hora de la mañana, usted! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Recién voy a la pega y me quedé dormido y estoy en un taco! ¡Ah, pero ese no es el ánimo, amigo! ¡Qué ánimo es ese, oiga! ¡Ahora sí, Tabata, elige el último! ¡A ver! Voy de camino a dejar a mi hijo ¡Tampoco, no hay ánimo! ¡Escucha ya, por los ánimos! ¿Dónde están los ánimos? ¡Ánimos, ánimos, ánimos! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo un submarino camino para la pega! ¡No pasa! ¡Ahí estamos listos! ¡Cachaste o no cachaste! Están haciendo hartas cosas en esta matina, cabres y les queremos agradecer por su sintonía el día de hoy ¡Pularo la buena onda! ¡Ya están dispuestos y listos! ¡Ya tomando desayuno! ¡Huevitos también!